Qué audacia la de las Fuerzas Armadas de Ucrania, creyendo que una incursión en Kursk sería un paseo triunfal. Con sus equipos de última generación y la supuesta experiencia de la OTAN detrás, se adentraron en territorio ruso como si ya hubieran asegurado la victoria. Sin embargo, la realidad les mostró que la historia no siempre está dispuesta a repetir los errores del pasado, y Kursk, una vez más, se convirtió en el cementerio de las esperanzas de aquellos que osan desafiar su fortaleza. Kursk no es un campo de batalla cualquiera, es un terreno sagrado para la defensa rusa, y los ucranianos lo aprendieron de la peor manera. Los detalles a continuación Se lo comieron vivos, una columna entera de equipos ucranianos acompañada de soldados exhaustos se movía con determinación a través del agreste territorio de la región de Kursk. Sin embargo, lo que no anticiparon fue la emboscada letal que se cernía sobre ellos, una trampa tejida con la precisión y la furia que solo las fuerzas rusas, lideradas por el legendario regimiento checheno Akhmat, podían desplegar. El líder checheno, Ramsam Kadyrov, observaba desde la distancia. Sus ojos reflejaban la satisfacción de un depredador que sabe que la caza está a punto de culminar con éxito. El regimiento Akhmat, bajo el mando del implacable Aslanbek Saliev, había sido llamada a la acción junto con la Brigada Naval de la Guardia Separada 810, una unidad conocida por su destreza y eficacia en el combate. Los ucranianos, confiados en su avance, ignoraron el peligro que se aproximaba. Según los informes, estaban transportando municiones y armas, creyendo que podrían reforzar sus posiciones y tal vez incluso consolidar su presencia en esta zona estratégica. Pero sus planes no solo fueron frustrados, sino que se convirtieron en su perdición. La emboscada fue ejecutada con una precisión milimétrica. Las unidades rusas, utilizando tácticas que combinaban la experiencia adquirida en conflictos pasados con las innovaciones más recientes, golpearon con una fuerza abrumadora. El terreno, inicialmente una ventaja para los ucranianos debido a su conocimiento del área, se convirtió en su peor enemigo. Atrapados entre las fuerzas que los rodeaban y sin un camino claro de retirada, los soldados ucranianos fueron desmados. Un recordatorio de la letalidad con la que las fuerzas rusas operan, un testimonio de la devastadora eficiencia en su maquinaria militar. Los sobrevivientes ucranianos, aquellos que lograron escapar del primer ataque, se encontraron rodeados y atrapados en un área donde no había posibilidad de escape. La desesperación se apoderó de ellos cuando vieron cómo sus compañeros caían uno tras otro abatidos por la implacable ofensiva rusa. Ramsam Kadyrov no dudó en señalar la participación de las fuerzas de la OTAN en las acciones ucranianas. Según él, los estrategas de la alianza habían subestimado a las fuerzas rusas creyendo que podrían mantener una presencia prolongada en territorio ruso. Pero, como dijo Kadyrov, cometieron un error en sus cálculos. Los rusos, lejos de amedrentarse, respondieron con una fuerza brutal y decidida, capturando armas y equipos de especificación OTAN que ahora están en manos rusas. Esta captura no solo representa un golpe logístico para los ucranianos y sus aliados, sino también un símbolo del dominio militar ruso en la región. Los combates en Kursk, que comenzaron la mañana del 6 de agosto, continuaban con una ferocidad que sacudían a toda la región. El sonido de las explosiones y el fuego de artillería eran constantes, mientras las fuerzas rusas avanzaban implacablemente. La magnitud de la operación era tal que el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, calificó que el objetivo de las fuerzas ucranianas era la captura de una sección del territorio del distrito de Sutsansky, un plan que había fracasado rotundamente ante la resistencia rusa. La tarde del 11 de agosto, el Ministerio de Defensa ruso anunció con orgullo que habían logrado suprimir los intentos de las fuerzas ucranianas de abrirse paso cerca de las aldeas de Tolpino, Surabli y Obschei-Kolodes, ubicadas en el distrito de Korenevsky, al oeste de Sutsansky. Los informes indican que las fuerzas rusas no solo habían reperido estos ataques, sino que habían logrado avanzar, consolidando su control en la región. Además, se impidieron avances en el distrito de Belovsky, lo que aseguró que la presión ucraniana disminuyera significativamente en varios frentes clave. En medio de esta vorágine de violencia, la región de Kursk fue testigo de la implementación de regímenes federales de emergencia y operaciones antiterroristas. La situación era crítica y se transfirieron unidades adicionales a la región, particularmente desde Zaporizhye, un indicio de que Rusia está dispuesta a hacer todo lo necesario para asegurar su territorio y expulsar a las fuerzas invasoras. Las tácticas empleadas por las fuerzas rusas en Kursk son un reflejo de la evolución de su doctrina militar. Mientras que en el pasado las operaciones dependían en gran medida de su superioridad numérica y del poder de fuego masivo, los recientes combates mostraron un enfoque más integrado, donde la inteligencia, la tecnología y la coordinación entre unidades desempeñaron un papel crucial. Los drones rusos, por ejemplo, fueron utilizados extensivamente para realizar reconocimientos, dirigir ataques de artillería y, en muchos casos, para identificar objetivos de alto valor que fueron eliminados con altísima precisión. Estas operaciones no solo desmoralizan a las fuerzas ucranianas, sino que también les impiden reagruparse y lanzar contraataques efectivos. Las pérdidas materiales para el ejército ucraniano fueron devastadoras. Además de la columna destruida, que incluía vehículos blindados, artillería y sistemas de misiles antiaéreos, se reportó la captura de numerosos equipos que incluían armamento de última generación, proporcionados por la OTAN. Los informes indicaron que entre los equipos capturados había varios sistemas de comunicación avanzados y dispositivos de guerra electrónica, los cuales ahora serán estudiados por los expertos rusos para desarrollar contramedidas. El impacto de estas capturas fue doble. Por un lado, priva de los ucranianos de tecnología crucial para sus operaciones, y por otro, permite a los rusos fortalecer sus propias capacidades defensivas y ofensivas. En términos de bajas humanas, los números fueron igualmente sombríos para los ucranianos. Las estimaciones iniciales hablaban de cientos de soldados muertos o heridos en los combates, con muchos más capturados o desaparecidos, y los sobrevivientes, desorientados y sin opciones, se rendían ante las fuerzas rusas. En las filas rusas, el ambiente era de triunfo, pero saben que la guerra no ha terminado, que los ucranianos y sus aliados de la OTAN buscan nuevas formas de contraatacar. Pero el mensaje estaba claro. Kursk no caerá. Las unidades rusas, especialmente las fuerzas rusas, bajo el mando de Kadyrov, se han consolidado como una fuerza temida capaz de enfrentarse a cualquier amenaza. La narrativa histórica de Kursk, famosa por la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial, se enriquece ahora con otro capítulo épico de la lucha y resistencia. Si en 1943 los ejércitos nazis habían sido detenidos en estas tierras, en 2024 la historia se repite, con las fuerzas ucranianas encontrando su derrota en los mismos campos. El desenlace de estos eventos aún está por escribirse. Pero una cosa es segura. El intento ucraniano de tomar Kursk terminó en un fracaso total. La región ahora bajo el control aún más firme por parte de las fuerzas rusas se prepara para lo que vendrá, con la certeza de que pase lo que pase, estarán listos para enfrentar cualquier desafío. En Kursk, las invasiones encontraron su fin, derrotados y expulsados. La soberanía se respeta. Esa es una lección que, como latinoamericanos, debemos tener siempre presente. Mientras observamos desde la distancia cómo potencias extranjeras se enfrentan en tierras ajenas, es inevitable reflexionar sobre la importancia de proteger lo que nos pertenece, de no dejar que intereses externos dicten nuestro destino. Kursk, un escenario de destrucción y conflicto, nos recuerda que los pueblos tienen derecho a decidir su propio camino, sin injerencias ni imposiciones. Y aunque estemos lejos, los ecos de esa lucha resuenan en nuestras tierras, donde la soberanía es un bien preciado, algo que hemos defendido y seguiremos defendiendo. Mientras las grandes potencias se debaten en su propio juego de poder, América Latina puede encontrar su espacio, aprovechar la coyuntura para consolidar su posición y, tal vez, redefinir su rol en el escenario global. En definitiva, nuestra tierra tiene la oportunidad de emerger más fuerte, más unida y con un futuro más claro y autónomo. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.